Y delincuentes armados atacaron un local de ventas, estos que están abiertos 24 horas, ocurrió en la zona de la avenida Cacique Lambaré, específicamente cuatro mojones. Los sujetos ingresaron y directamente uno de ellos amenazó a una de las cajeras con un arma de fuego, forzaron inclusive dos cajas registradoras y se alzaron con el dinero en efectivo. Posteriormente intentaron abrir un último contenedor, pero no lo lograron, por lo que rápidamente se dieron a la fuga llevándose la recaudación cuyo monto se desconoce. Un oficial que se encontraba en inmediaciones lo siguió en un vehículo particular y tras rozar contra uno de los biciclos cayó el revólver de los delincuentes, menos de uno de los delincuentes. Recogimos declaraciones subsintas, los empleados nos mencionaron que tres sujetos a bordo de dos motocicletas ingresaron en el local, una motocicleta negra, la otra roja. Exigieron la recaudación de las cajas, una caja no fue abierta, la segunda caja tenía sencillo, la tercera caja monto a confirmar. Luego del incidente se dieron la fuga sobre la calle Cacique Lambaré hacia Fernando de la Mora.